Este es el tiempo de que se apoda una fruta porque no hay hormiga, no hay nada, no se le pega la plaga a que todo el mundo sepa y así se apoda un árbol frutal tiene que dejarle sus hojitas, sus ramitas para que todo el tiempo esté bien todo el tiempo así se apoda acá hay muchos más grandes que yo, pero así se pone un árbol en este tiempo que no hay hormiga, no se le sube la hormiga, no se le sube nada miren así se deja el árbol bonito, limpiecito y le va a echar la fruta muy grande muy grande miren como aquí la naranja ahorita, ahí va y ahorita la naranja no la puedo podar porque está endulzando está endulzando y no la puedo apodar a ella en las naranjotas que tiene tiene sus naranjotas y no la puedo apodar porque no es su tiempo tienen que tener el tiempo para saber apodar los árboles y un buen apodador lo hace así porque va a criar más retoños y va a crear más fruta y la fruta va a ser más grande ok, bye and then ok ok Gracias.